La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y el testimonio del Espíritu Santo prometido Esté siempre con ustedes Del Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando venga el parápito que yo les enviaré desde el Padre El Espíritu de la verdad que proviene del Padre Él dará testimonio de mí Y ustedes también darán testimonio Porque están conmigo desde el principio Les he dicho esto para que no se escandalicen Serán echados de las sinagogas Más aún llegará la hora en que los mismos que les den muerte Pensarán que tributan culto a Dios Y los tratarán así Porque no han conocido ni al Padre ni a mí Les he advertido de esto Para que cuando llegue esa hora Recuerden lo que yo les había dicho No les dije estas cosas desde el principio Porque yo estaba con ustedes Poder dar testimonio unos de otros No es una autorreferencia, una recomendación personalista Que cada uno esgrime y levante Aunque el propio Cristo tenía toda la autoridad de hacerlo Él mismo advierte que será otro El Espíritu de la verdad O el parápito, lo llama en este texto Al Espíritu Santo El que vendrá a dar testimonio de Él Y precisamente Cada uno de nosotros también Como nos dice el Evangelio Podemos dar testimonio de Jesús Y en ambos casos Porque implica un conocer desde el principio Cómo no El Espíritu que estaba junto al Hijo en el Senado de la Trinidad Lo conoce desde toda eternidad Y los discípulos Los últimos tres años de vida Han conocido íntima y profundamente a Jesucristo También nosotros Estamos llamados a ser testigos de Jesús Llenos, llenas de este parápito prometido Que vendrán junto a Pentecostés Renovemos en nosotros La vocación de los auténticos testigos Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que me separe de ti Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!